...un orador que te hipnotiza. Luego se hacen las fotos de rigor. Todo esto, por supuesto, sirve a la campaña política de la señora Kirchner, que hay elecciones legislativas el 28 de junio, ¿no? Porque se podrían haber reunido sin cámara de televisión, pero no, ella hizo de esto una gran propaganda política. ...debería por mis hijos, porque yo era como que yo quería que esos fueran chicos normales, pero le quería agradecer a ustedes por esta actitud que logro que ellos siguieron a su abuela. ¿Qué me contaban todo? No, 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 no. ¿Qué hacemos una foto con las familias? Sí, 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 bueno, a ver, contemos a la talla, así puede estar. ¿Para las palabras o con las familias? No, no, aquí sentados. Ay, ahí, ahí. Ya está, me llamo. Muy bien, se hace la foto, muy bonito, todos esperando la llegada de Hilda Molina, bueno, naturalmente un cierto desasosiego, siempre que uno viaja en avión, uno presagia lo peor, el avión de Air France entre Río y París se partió en medio de una tormenta eléctrica, podía o podía no llegar la doctora Isla Molina, el niño Juan Carlos mira un poco pasmado el rostro, digamos, antiguo, ancestral, añoso de la presidenta argentina y se pregunta, ¿tendrá la antigüedad del fósil Aida hallado en Alemania? Tendrá más o menos que 47 millones de años, no se sabe, pero las capas de maquillaje son tantas que a los arqueólogos tendrían que penetrar allí, ¿no? Y luego Verónica, casada con el hijo de Hilda Molina, que esto ya es un culebrón, le dice a Cristina que, bueno, que apela a Cristina no como presidenta, sino como mamá, que yo soy mamá, que tú eres mamá y que deja que venga la mamá de Roberto, o sea, mi suegra. Pero generalmente la gente no hace esfuerzos o gestiones o no aboga en beneficio de su suegra, pero esta es una excepción. Sí, yo estoy una de que durante todos estos años, cuando empezamos, bueno, hace 15 años, pero este gobierno tomó el caso cuando fue en el gobierno de Kirchner y después la doctora siguió. La doctora está con este caso desde que era senadora porque ella ya nos había recibido y le habíamos pedido ayuda. Y yo siempre fui la persona que le decía que me escuchara como mamá. Yo siempre mi pedido era desde mamá a mamá. Y yo creo que sí. Y quizás si en algún momento tuve una duda, ella hoy en una conversación muy amena, sinceramente no estábamos estructurados ni nada, me demostró que sí que tuvo una sensibilidad de madre, que realmente yo, si bien está la presidenta, sí también está la madre, ¿no? Sí, sí, para mí lo tomó como madre y fue muy afectuosa con ellos. Y bueno, sí, es mamá antes de presidenta. Que yo siempre apunté a eso, que ella me escuchara a mí como mamá, que era mi pedido. Bueno, y por suerte su pedido fue escuchado, fue acogido. Raúl Castro yo creo que es astuto y que hace estas pequeñas operaciones cognéticas de maquillaje, estas concesiones, para dar la impresión de que el suyo es un régimen menos draconiano, menos estalinista, que el de su hermano Fidelito, que está en el inodoro. Que él tiene buen corazón y de vez en cuando se le ablanda, y en esa cárcel enorme que es Cuba, deja escapar a alguien. Entonces ahora liberó a Hilda Molina. Bueno, está bien, sirvió el argumento de mamá a mamá, que yo también le quiero hablar de mamá a mamá a la gerenta de este canal. Porque ella es mamá, tiene hijas, y yo soy mamá, tengo hijas. Y le pido por favor que no me deje sin trabajo. No por mí, por mis hijas, de mamá a mamá. Nada más. Son seis semanas. Y después de seis semanas, ¿qué? ¿Cómo pago el colegio de mis hijas? De mamá a mamá. Lo dejo ahí. Y este es el reencuentro feliz de Hilda Molina, llegando a Buenos Aires y abrazándose con sus nietos, que los nietos deben haber estado encantados de ver a la vieja, a la abuela y todo, pero también ya los nietos estarían hartos de ir a la Casa Rosada y al aeropuerto. Los chicos lo que quieren es estar jugando con PlayStation, ¿no? Muy emocionada, sin lugar a dudas. No cabía otra descripción para lo que estaba sintiendo esa mujer dentro de su cuerpo, una mujer de 66 años, que tenía el gran regalo de la vida de volver a ver a su hijo. Muy bonito, muy conmovedor. Celebro el reencuentro familiar entre Hilda Molina y su familia afincada en Buenos Aires. Le sugiero muy animosamente, la exhorto, la invito, a que se quede a vivir en Buenos Aires. Y a que no vuelva más a esa cárcel gigantesca que es Cuba, que se quede en Buenos Aires. Lo primero que tiene que hacer es ir a una buena parrilla, a comer un buen asado. Y a comerse todos los bifes de chorizo que pueda. Y las empadadas salteñas, por el amor de Dios. Qué ganas de estar en Buenos Aires. Vamos a la publicidad y seguimos con el culebrón de Hilda Molina. Y recuerden... Bienvenidos de vuelta al programa. Como saben, estamos saliendo en directo el lunes 15 de junio. Después de tres semanas de vacaciones, estamos de regreso. Y estamos de regreso por seis semanas más, hasta el viernes 24 de julio que este programa se termina. Hay mucha gente que me detesta. Hay mucha gente que me abomina. Hay mucha gente a la que yo le resulto una criatura repugnante, incluso dentro de mi propia familia. Esa gente va a estar encantada de saber que en seis semanas mi programa se termina y mi cara, o esta especie de huella digital que parece cara, desaparece de la televisión. O de este canal. Pero hay otra gente que a lo mejor, un puñado, una minoría ínfima, gente incauta, despistada, me quiere. Pues si esa gente me quiere, que abran una cuenta bancaria y que hagan donaciones. Porque en seis semanas yo soy un hombre desempleado que viviré de los food stamps, ¿no? Bueno, e incluso que hagan manifestaciones, jaleos, follones con pancartas y cosas frente a la mega, pidiendo que no me decapiten, que no me guillotinen. Bueno, llegó a Buenos Aires Silga Molina y estaba, por supuesto, extasiada al reunirse con sus nietos. Y no paraba de hablar, que yo decía, bueno, ya deja de hablar y ve, ve a comer algo rico. Pero la prensa, que es majadera, insistía con preguntas y no la dejaba irse a comer algo, ¿no? Mira, mira, mira lo que me querían quitar, mira lo que me querían quitar, ¿ves? Y entonces ella seguía hablando porque había una nube ahí de fotógrafos, periodistas, paparazos y toda clase de intrusos y espontáneos. O sea, ojalá que el gobierno dé el paso en este tema, que sería la solución definitiva. Y es que los cubanos no tengamos que pedirle permiso a nadie para entrar y salir de Cuba. Y así, pues se acabaría el problema y ellos no tenían que conceder nada. Sino que seríamos personas normales que podemos entrar y salir de nuestro país como se hace en el mundo entero. Lo menos que se le puede pedir, lo menos, ¿no? Digamos, uno pediría más, uno pediría libertades, democracia, gobiernos elegidos por el pueblo. Pero dado que eso no se puede, al menos que los ciudadanos cubanos puedan salir y entrar de su país sin pedir permiso. No será mucho eso, ¿no? O sea, si hasta Silvio Rodríguez ya lo dice y Pablo Milanés también. Y entonces, Hilda Molina, que se ve que está, claro, agradecida porque la han dejado escapar de la prisión, de la mazmorra en la que se hallaba confinada, le desea buena salud a Fidel Castro. No me sumo yo a sus deseos. Y se lo digo realmente con todas las sinceridades del mundo. Yo le deseo al señor Fidel Castro, que ha sido el verdugo de mi familia. Que además es una persona mayor y enferma. Le deseo que se mejore todo lo que sea posible en su biología. Y además que tenga, en estos años, meses, días, lo que le queda, porque uno nunca sabe cuándo se va a morir, la mayor paz del mundo. Paz que además sería muy buena para el pueblo de Cuba, la paz del señor Fidel Castro. Bueno, se ve que está reblandecida la doctora Molina porque la han dejado salir, ¿no? Yo a Fidel Castro le deseo el empeoramiento gradual, lento, minucioso de su salud. Que su biología se haga, se haga, se haga realmente lo que ustedes ya saben. ¿Va? Que su biología se estropee, se fastidie, se echa a perder. Y le desea una muerte lenta. Que no se apure, que no sea una muerte repentina. Si ha gobernado despóticamente 50 años, que se demore un poquito a morirse y que sufra un poco, ¿no? Yo le deseo, no, 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 esto que decía la doctora Molina, que le desea paz a Fidel Castro. Yo no le deseo paz. Yo le deseo una guerra intestinal. Le deseo una guerrilla que sofoque sus entrañas. Le deseo Waterloo. Le deseo la batalla del Peloponeso. Le deseo Troya y todas las grandes guerras de la historia. Ahí adentro. Acabando con ese sujeto malvado que ha esclavizado a los cubanos durante medio siglo. Así que...